Muy buenas chavales, estoy de parque bajo, ¿vale? Estoy aquí, hola, hola, no me habéis visto, lo sabía Estamos en un nuevo videito más para el canal Y hoy, oye, si no tengo puesto los cascos Da igual, si tampoco estaba jugando Y hoy estamos en un nuevo videito más para el canal Estamos hoy con ¿Qué le han hecho a Buck? ¿O qué le hicieron a mi Buck? Os voy a dejar hoy un gameplay que vais a flipar, ¿vale? Porque me ocurren muchas cositas de estas que dices Vale, rompo aquí y luego tiro granada con Buck En plan, ah no, que Buck ya no tiene granadas Tal cual, ¿vale? Me ocurren dos veces en esta partida Pero bueno, antes de eso decir que en el video de ayer La verdad es que he visto bastantes comentarios vuestros ¡Bienvenido chavales! Ahí está, hola compañero, bienvenido seas crack Tengo que decir que bueno, he estado viendo vuestros comentarios La verdad es que, joder, tenéis toda razón en todos los sentidos Vale, de hecho hay un muchacho que ha respondido justo por aquí abajo Aquí lo he visto, vale, dice Lo del busteo es tal cual, mis amigos Para esto, si no habéis visto ese vídeo, no sé a qué esperáis para verlo, ¿vale? Id a verlo, de hecho me voy a poner esto Así que me diréis, caramelo, no estás escuchando nada Ya, lo sé, pero como así no me escucho tanto Pues pego más voces, entonces hablo más alto en ese sentido ¿Vale? Dice, lo del busteo es tal cual, mis amigos juegan en PS4 Y lo que hacen para bustearse es hacerse 10 cuentas Subirlas a nivel 30 y clasificarse en cobre bronce Y así bustear a alguien la próxima temporada Porque siempre clasifica en rangos de la cuenta un rango Es muy triste, sinceramente Además, se lo le he puesto el corazón Y dice, hostias, es verdad En PS4 puede hacerse las cuentas que quieran Porque son gratis, ¿vale? En plan, no me acordaba Me parece muy feo, sinceramente ¿Y sabéis otra cosa? ¿Os acordáis de esa anécdota que conté? No sé en qué minuto del vídeo En la que dije que, bueno, unos jugadores de PS4 Unos niños me agregaron a su grupo de WhatsApp Cuando se me filtró el número Y ese grupo de WhatsApp era un grupo para bustearse ¿Vale? Tenían todos los nombres de las cuentas En fin, me soltaba uno Me ponía a parir Que si URT, que si no sé cuánto Que si no sé qué Pues hoy, esta mañana Para ser exactos Me contestó por Twitter O mejor dicho, me escribió por Twitter Y digo, bestia, ¿de dónde van ahora estos? En plan, no Y se pensarán que tienen razón encima Luego dicen, no, es que tú eres No sé qué En plan, o sea Me está diciendo que metes mi número privado En un grupo vuestro de busteos basuras Y encima queréis, tienes razón Amigo, irse a la caca Por cierto, a 71 personas A 71 busteados No le ha gustado esto Pero bueno, sin más, mi gente Un placer Os dejo con el videíto Ya sabéis, darle un buen like Porque vaya telita La verdad es que esta mañana Me he despertado bastante motivado Ahí viendo a estos niñatillos ahí Es que no sé qué Al puto suelo En serio, me he desconjado mucho De hecho, he hecho hasta una historia Para Instagram Porque me ha hecho muchas gracias En plan, what the fuck, tío Que me ha respondido por Me empieza a hablar por Twitter Para quejarse de sus propios lloros Es absurdo, tío What the fuck ¿Qué pasó con R6 Academy? Pues más que nada Por, no sé Por dejadez No la he continuado Vale, un segundito R6 Academy A ver El último es de hace Dos meses, ¿no? Si solo hice tres Sí Sí, el último hace dos meses Sí, el último hace dos meses En cocina, creo Perfecto En camino, cocina Sí, tienen capua Vale Ni cabera No falla, ¿eh? Madre mía La chanca Vale Pues podemos entrar por trofeo fácilmente No han cerrado Vale, vale Cambiaros el respawn si podéis A fuego campamento Para ir más rápido Sí, sí, ya cambié Perfecto Ah, que los tres pobres No se enteraron De mis a la media No preocuparse Todo bien Todo perfecto Y caramelo Que se alegra Vale Pero que alguien se vaya horneando Este smoke Vale ¿Alguna info? Dentro En la cocina ahí En pin está Tachanka En trofeo Dime en trofeo de momento A ver si podemos entrar para acá Vale Vale Que susto me ha dado Maru, coño Vale Pues nos posicionamos todos Vale De hecho Ahí está Perfecto Permítese Vale Extracción Muchachos Extracción Vale Que no revivan el reen ¿Vale? Es lo más importante Que no revivan el reen Repetimos ¿Es vivo? Sí Uy Evitimos La reanimación del reen Repetimos Va a tirar granada Pero no tengo Grande equipo Grande Tienen un Roman En su equipo Grande O sea Que raro es Jugar con back Y no tener granada Tío O sea He querido tirar granada He dicho Si tengo Claymore ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Le pego con el láser en la cara? Que extraño tío Que raro eh Es muy extraño tío O sea He tenido ese comienzo Ya voy a decir No puedo hacer No puedo tirar nada tío Que raro eh Vamos a poner aquí El de los canadins Ah el de los canadins ya tenemos Vamos a poner este diferente El de los canadins Ahí está El 85 El AR es un poco F Dice en Clay Seguimos teniendo granadas Eso es cierto Y en Xbox también De momento Podéis seguir disfrutando De ese back Con granaditas Es que me ha resultado De hecho Habéis visto como Me he inclinado hacia arriba Cuando iba a tirar una granada Pero en plan Si no tengo La misma Vale pues Como no refuercen Vale ahora mismo Vale Tiene un plato ahora Cuidado Es un plan Me ha hecho un pelín para atrás Miro hacia arriba Y digo Si no tengo granadas Tío ¿Qué voy a hacer con la clima? Tiro Qué pena tío Vale Me he hecho un pequeño agujerito Pero podemos aún así Entrar por ahí En este caso Me he cambiado la mira Porque Ay papá Refuerza Refuerza amigo Refuerza Ok Ay papá Me he confundido de esto Como me anda a aparecer Si Me ha pasado casi Vale Vale Voy a hacer esas ventanitas Vale buena Ay no hay a Maru Pues bueno Maru Quien se hace de lujo Vale Hemos respawnado Por un sitio Que no deberíamos haber ido Pero bueno Uy han cerrado Qué buena gente Esa caballera Qué buena Madre mía Espera que el caspan Ha puesto una trampa En la ventana de atrás Ah bueno sí Para qué entra Maru Puede hacer alguien Y se lleva el dron O sea se lleva el cascan Que está delante Me he pegado Vale Oye oye muchachos ¿Dónde tú estás? Di mi info ¿Vale? ¿Dónde va? Diablo Ahí va El humito Joder macho Si no tengo ganado Ay dios Ya va a tirar Con efecto Pero nada Qué pena tío Qué rabia Hacer cosas Como si tuviera algo Puede haber Que ni info Vale Puede haber Que ni fondrones Tengo un comedor Ah Marico Qué pena tío Nada chico Que me quitaría Toda la vida entera Al final Todo tenía esa Fede He dicho así una cosita Pero en plan Vale Voy a dar la vuelta ¿Vale? Aguantale por ahí Ahí va Qué buena Está muerta ¿Vale? Ahí va Están en punto las dos ¿Seguro? Sí 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 Comedor y pasillo Ok Cuidado con los Capcans Sí Pero sigue despacito Ven aquí Federico Qué rabia No tiene nada tío Es como que Estoy utilizando el arma De back Pero no puedo hacer Cosas de back Qué extraño tío Qué raro ¿Eh? Estoy buena Estoy buena Estoy buena Te he hecho de menos ya Amigo Y aún no te he sido Sí No le iba a dar Un pequeño efecto A los Wanted Ahí Iba a meter la balón lateral Qué pena ¿Dónde vamos? A biblioteca Joder Nos toca Creo que la peor posición Con más ventana Del pudo mundo Voy con casa a tope O sea Nos toca la peor posición Para defender aquí A ellos nos toca siempre La mejor Dos veces en cocina seguido En plan ¿Por qué? Sentido Qué pena tío Qué penita Pero sí Back amigo Como he dicho Te he hecho de menos Y aún no te has ido Va por ti este agua Haremos como que esbozca Es que el caramelo Va que escane bien Se calla Vale Pues Vamos a cerrar esto Cerramos un poquito Por suerte Solamente hay Tres ventanas Justo las tres que tengo Pero bueno Y la última Por acá Voy a romper a tres Lo sé Pero bueno Ganamos algo de tiempo En ese sentido ¿Vale? Entre que romper y tal Que tampoco tardan demasiado ¿No? Es algo que se lleva buscando Hace mucho Madre mía La fiesta de drones Que había aquí montado No se pueden salir Incosciente Falta uno para la ex de drones ¿La has roto? Sí, la has roto Ah, qué pena Vale Pues vamos a reforzar Si han reforzado esta Justo esta es la buena La refuerza él Refuerza, refuerza A tope Y Roberto En principio de momento Estamos cinco Así que de aquí un ratillo Si alguien se va y tal Entras, vaya O si no, bueno Deshago el squad Y metemos más gente Más suscriptores, vaya Hostias Muy buena, muy buena Creo que lo matas tú, ¿eh? Si se atraen hacia él Diría que sí Bueno Sí, cuando lo sacaron Diría que hace lo primero que hice Y me cargué el rey muchas veces Entraron en garage dos Vale De hecho, es buena idea, ¿vale? Pero esto ya lo hicimos nosotros Vamos, marico Qué pena, tío En... En... En el mi down Entra, entra Entra si tienes pilota Así, vete a las dos horas En comerme la mierda ¿Eso? Si una persona dispara tantísimo Es que no tiene balas Pero bueno Tú te crees Lo ha puesto Buena Oh, fuck Hostias Pero entonces ¿Qué está mirando Jacker? Pero Jacker, hijo de mi arma ¿Qué estás haciendo? Ay, Jacker, hijo de mi arma ¿Qué estás haciendo? Al pozo, Jacker Ah, que estás mirando ya No tengo ni idea Que estás mirando ya Creo que estaba en las esquinas Y miran nada ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? No pasa, no pasa No pasa nada No pasa nada Vale Vamos a ver Qué posición vamos ahora Esperemos que sea alguna más tocha Como ellos Vale, cocina Me gusta, me gusta Un Castle Tapamos Trofeos Principal Y doble de Picasso Perfecto De ahí no entra en el tato Tengo escopeta Tengo escopeta No digas muy alto Castle Que vas a ser el siguiente En que te la quite Caramelo Me la han puesto hace poco Cache Cache Vale Si te digo la verdad Un buen nerfeo Para Un buen nerfeo Un buen bufeo Es decir Una buena actualización para Castle Sería que sus Que sus cacharros Fueran más duros Es decir Que no se pueden romper Cuerpo a cuerpo Tal cual Y las granadas Que solo se pudiera romper No se Con X cargas de munición O con X habilidades Vale Nada de explosiva De no se quien No se cuanto Nada Solo a cargas Tío Y obviamente El refuerzo este O sea El bindaje En la puerta Hasta el suelo Sin dejar espacio para ladrón Como en la cinemática Vaya Esto vamos a Vamos a tomar un ratito De romperlo Pero vale Ayúdame a romperlo si quieres Empieza tú desde el suelo si quieres Abre lo entero Bote más lejos si quieres Para que abras más Ya Ya tapo Voy a hacer la primera Corre marico Me matéis por favor Unfriendly Perfecto Terminamos de romper eso No se si Mute Haber sido capaz Mata amigo Mujito Que pena La cabeza No me caigan Ha sido mucha Para romper eso Y justo se ha sumado uno Ha sido mucha suerte Demasiada suerte El buff fue perfecto Esto hasta el suelo Todo eso es tapado Si quieren entrar en drones Información cero Si que es un buen buff Porque nadie sabría Si no hay un drone ya Dentro de ese punto Nadie sabría Que hay dentro de ese punto A nivel de información La cabeza ha llegado a mi casa Va camino a la mía Lo bueno es que he matado a Blackbeard Y Blackbeard en esa posición Era muy clave Madre mía Grande chavales Grande Grande La profecía de la fiesta Un fuce vendrá Y el rey matará Allá cuando Black Pierda las granadas Buena partida chavales Muy bien demostrado Bravo chavales Bravo Bravo Grande ¡Gracias por ver el video!